... Los próximos minutos van a estar ocupados por una palabra, por un concepto, por un valor. Resiliencia. La resiliencia es esa capacidad natural que tienen las personas para sobreponerse a momentos de crisis y adaptarse. En Sahel, en este momento, más de 30 millones de personas tienen dificultades para alimentarse cada día. Los proyectos que construyen resiliencia tratan precisamente de reforzar su capacidad de preparación, de adaptación, de resistencia, de recuperación. Son muy importantes, por ejemplo, proyectos como los cultivos adaptados a la sequía, los sistemas de alerta temprana o los pozos de tapa en las rutas del ganado. Todo esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas y puede ganar una importante batalla al hambre. Esta es la primera campaña europea que trabajamos desde la Comisión Europea con Acción contra el Hambre, justamente para transmitir la definición de resiliencia de una forma muy sencilla, a través de ejemplos muy sencillos que podemos encontrar también nosotros, los europeos, los españoles, en nuestro día a día. Como dibujantes, la resiliencia sería ese momento en el que no nos encontramos, en el que la creatividad parece que está muerta, pero en realidad sigue ahí y hay que luchar y luchar por conseguir ese equilibrio entre nosotros mismos. La historia que me tocó era de una persona que tenía que irse a trabajar a 12.000 kilómetros. Una mujer a la que su marido le abandona, teniendo tres hijas pequeñitas y por lo que tiene que seguir hacia adelante con ella, criarla, su trabajo. Lo importante es generar debate, generar debate aquí en Europa y generar debate en todos los lugares del mundo. Resiliencia, 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 resiliencia.